Hola a todos, este es un pequeño vídeo consejo dedicado a las manchas oscuras, a las manchas negras o grises que se suelen producir en la goma de la escotilla de la lavadora. Si la misma cuando finalizamos el lavado acostumbramos a dejarla cerrada, se nos van a acabar produciendo manchas negras en todo el contorno de la goma y en toda la parte interior de la goma. Para eliminar dichas manchas, el primer consejo es que para evitarlas, cuando acabéis el lavado dejéis tanto la escotilla abierta como el cajetín de la lavadora también abierto. Otro consejo que puede ser de ayuda es que el cajetín limpiéis el mismo, no dejéis restos de jabón y luego lo vais a colocar en la máquina y ya digo, lo dejáis abierto para que se seque el mismo. Pues nada, dicho el primer consejo que es dejar la escotilla abierta para minimizar en lo posible esas manchas para que todo el contorno de la goma se seque después de un lavado. Si ya se nos han producido las manchas en la goma, la tenemos oscurecida, esas manchas son hongos, moho, o sea bacterias vivas que se acaban quedando a vivir en dicha goma. ¿Cómo podemos eliminarlas? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues sencillamente podemos eliminarlas de dos maneras. La, por así decir, más efectiva y menos aparatosa es utilizar agua oxigenada. La típica agua oxigenada que podemos comprar en la farmacia, que podemos comprar en el supermercado, el bote vale muy poco. Y es tan sencillo como rociar el contorno de la goma con agua oxigenada cada dos o tres meses o cuando se nos hayan producido las manchas. Dejamos el agua oxigenada que actúe, que funcione, que realice la efervescencia, por lo tanto elimine todo el moho que se pueda acumular en la goma. Esta lavadora no se la había hecho este mantenimiento preventivo, esta limpieza durante mucho tiempo o nunca, mejor dicho, y las manchas ya se habían extendido por toda la parte inferior y sobre todo por la parte interior de la goma. En la parte interior, ¿qué hacemos? Ya que al tener los agujeros de drenaje, los agujeros de salida de agua, tal como veremos ahora, al tener estos agujeros, el agua oxigenada que apliquemos se nos va a perder, se nos va a caer dentro del tambor de la máquina. Pues es tan sencillo como colocar un pequeño trapo o unos trozos de algodón, colocamos los mismos a fin de que hagan de tapón, llenamos el conjunto de agua oxigenada y, ya digo, lo dejamos actuar. Previamente a esto, si habéis querido darle una limpieza a todo el contorno de la goma con lavavajillas, agua con lavavajillas, por ejemplo, pues ayuda también bastante. Y lo dicho, dejamos el agua oxigenada actuar 30 minutos, una hora, dependiendo del tiempo que podáis. Después de eso, limpiamos, secamos todo el agua oxigenada, echamos un par de vasos de agua para que quede limpio el contorno de la goma y mi consejo es que realicéis un lavado sin nada en la máquina, sin ropa, solamente para que pase agua por la máquina y los restos que hayan podido quedar de agua oxigenada queden eliminados. Por lo tanto, no nos manche la ropa. Si no tuviéramos agua oxigenada, otro método que también funciona, pero es bastante más drástico, es la lejía. Lo que es el cloro, que, bueno, la lejía realmente es un cloro rebajado, un cloro de menos, a un menor tanto por ciento. En otros países que me decís que no sabéis lo que es la lejía, pues sencillamente es cloro, el cloro de limpieza. El problema que tiene la lejía es que si la utilizamos para realizar esta limpieza, nos la va a realizar también muy efectivamente, pero todos los restos de lejía que queden dentro de la máquina tenemos luego el grave riesgo de que nos va a deteriorar la ropa, nos la va a manchar irrevisiblemente. Por lo tanto, si hemos utilizado lejía, pues lo que tenéis que hacer es, ya digo, limpiar, secar todo perfectamente, echar un par de vasos de agua para que se elimine todo lo que haya podido quedar en la escotilla y, aparte de eso, realizar dos lavados con la máquina vacía y solamente pasando agua por el interior de la misma para que se elimine toda esa lejía. Y mi consejo realmente es que realicéis tres, porque os exponéis a que algún pequeño resto de lejía haya quedado en la parte inferior, en la parte de la bomba de desagüe, y al final os acabe dañando la ropa. Por lo tanto, lo dicho, si realizamos esta limpieza con lejía, que también se puede realizar, hay que realizar al menos dos lavados sin ropa, con la máquina vacía, haciendo un ciclo completo para que todos los restos que puedan quedar de lejía queden eliminados. Pues nada, espero que os haya preservido este pequeño consejo, que os sirva de ayuda, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.